Bienvenida, Viviana Rivero, a los libros de esperanza y a Imagen Radio. Es un gusto muy grande tenerte hoy con nosotros, un privilegio. Viviana es una escritora nacida en Argentina, en Buenos Aires. En Córdoba. Ah, en Córdoba. Y nos entrega una novela histórica que se llama Apia de Roma. Quisiera contarte o preguntarte, en primera instancia, Viviana, que nos cuentes, ¿cómo nace Apia de Roma? Bueno, Apia de Roma nace con la idea de contar una historia que transcurra en el imperio romano, pero no con los datos que siempre nos cuentan, sino con datos que nos interesan ahora. Datos que nos interesan por lo que vive la sociedad. Por ejemplo, ¿qué hacían las mujeres en ese tiempo? Por si se saltaban los límites que le ponían los hombres o no, contar cómo comienzan a comerciar las pioneras. Porque las mujeres no comerciaban. Hasta cierto momento, cuando comienza el imperio, empiezan a comerciar. Y mi personaje es una mujer de 23 años que un día se despierta y le dicen que Apia su marido ha muerto. Apia tiene 23 años, pero hace 9 que está casada. Está casada desde los 14 años con un hombre de 30 años mayor. Que la casaron. Que la casan su papá. Sí. Así que pensemos que en Roma, la mujer era especialmente una niña, jurídicamente hablando una niña, porque no podía ser amada sola de los actos jurídicos, salvo a través de su papá o a través de lo que es el marido. Cuando estos dos han fallecido, entonces Rechina allí, ella tiene que nombrar un tutor. Lo cual era muy bueno. Tenía que ser un tutor masculino para que la represente. Lo que va a intentar es lograr comerciar a través de un tutor. Estaba permitido, pero la sociedad romana no le gustaba que las mujeres se metan tanto en esto. Entonces los hombres que se dedicaban, porque ella quería comerciar lo mismo que había visto comerciar a su marido, que eran las perlas blanca. Ella decide hacerlo, pero los hombres dicen, sí, pero no va a entrar a las reuniones de los hombres, de la cofradía, de los perleros, no va a entrar. Entonces, ella empieza a decir, pero si no entro a esas reuniones, no puedo saber el precio de las perlas, no puedo saber en qué barco van a estar para las mercaderías. Y así es como que empieza a idear un plan para entrar con su esclava allí, haciéndose pasar por las mujeres que van a fregar las ollas después de que los hombres han cenado. Después que han tenido su comida, van las mujeres a fregar y ella se mete embrazada de esto. Aparte, aquí el libro es como casi un thriller, porque ellos empiezan a, no se sabe si la van a descubrir, si no la van a descubrir, si la descubren le puede costar la vida. Y además a Pia va a comenzar una nueva existencia, porque se va a enamorar de un hombre por primera vez en su vida, es uno de los soldados que cuida la entrada, pero el soldado se va a enamorar de ella, pero no va a saber que ella es una señora aristocrática de la Roma, de los lujos, y no quien cree él que es una muchacha que va a vivir en jodas. Así que vamos a ir viendo a lo largo del libro toda la historia de estas pioneras que comenzaron a comerciar la historia de Apia, de su vida, y por supuesto el paso de la república, cómo se va transformando la república romana en un imperio. Y acompañando toda esta historia, Cleopatra. Cleopatra va a estar allí, es un personaje importante, voy contando la historia de Apia y de Cleopatra, paralelamente, y hoy de niñas. Dos mujeres, criadas por mujeres, a quienes se les ha enseñado a ser fuertes. Apia, la cría de su mamá, le enseña, le enseña hasta un truco psicológico para que ella no sufra por nada. Usted tiene que sentirse que es de metal cuando se acerca un momento difícil, emocional o físico, como su noche de boda, porque tenía 14 años, marido 30 años más. Entonces ella usaba siempre ese truco. Cleopatra la cría es una odrisa, no tenía mamá en Cleopatra. Y la cría y también le enseña a ser una mujer fuerte. Pero a medida que van a ir pasando los años, ella se va a descubrir que ha aprendido a que nada le duela. Se ha vuelto insensible, pero eso tampoco le permite disfrutar nada de lo bueno de la vida. Tiene sus consecuencias, está claro. Que es sentir nada de lo bueno tampoco. Quizá la vida le va a presentar ciertas cosas, situaciones que le van a llevar a quebrarse. Y a partir de ahí, ella toma la decisión de dejarse llevar un poco más por la vida, de volverse más flexibles, de aceptar lo que no se puede cambiar. Dicen que las personas más longevas del planeta, en este momento, tienen una característica que son flexibles. Aprenden a aceptar lo que no puede cambiar. Y dejan de luchar contra lo que no va a cambiar. Entonces yo trato esto en... En una postura inteligente. Sí. Pero qué difícil. Hombre, me imagino que debe de ser... Porque ese tipo de cosas se dicen fáciles, pero no es fácil. Uno las quiere llevar adelante. Entonces yo voy mostrando como había fácil. Cambio, de a poco. O también ella decide vivir en el presente. No tanto en el pasado, en el futuro, sino en el presente. Porque el pasado no fue. En el futuro todavía está. Siempre ocurriéndose que no vuelva otro hombre a dominarla. Entonces yo dice, no puedo vivir toda la vida así. Necesito vivir un poco el presente. Y Cleopátero no. También vivía en el pasado. Que no se parte de esa dinastía de la cual era... Un gran acto fundamental. Y vivía siempre planeando el futuro. De poder quedarse en el poder. De que no se perdiera su reino. No, por eso no logra Cleopatra. Lo que sí logra que es vivir un poco más en el presente. Y estas dos actitudes chiquitas llevan a disposición a los siglos diferentes. Eso es lo que yo voy mostrando a lo largo del libro. Es la historia de amor de Cleopatra por Marco Antonio. Cómo es que ella movía todos sus siglos dentro del imperio romano. Porque siempre buscaba un romano fuerte. Que le pasa para que la cuiden. Pensemos en esa Roma que iba a conquistar todos los territorios. Sin embargo, ese reino pequeñito que estaba al lado de Roma. Egipto. Era respetado. Porque no siempre se buscaba un romano fuerte en la ciudad. Que voy contando la historia de estas infrancias. Estás pensando. Porque Cleopatra sabía siete idiomas. Yo voy contando cómo le enseñaban. Le enseñaban cómo usar el sexo como una alma para cuidarse imperio también. Y eso no es que estos romanos como Julio César. O Marco Antonio les daba unas horas o unas noches de amantes o de papi. Pero no le daba realmente su vida. Tuvo un hijo con Julio César. Tuvo varios hijos con Marco Antonio. Era la manera de lograr ella protección para su reino. Así que, bueno. Pero vamos viviendo las dos vidas. Y como Apia sí cambió la actitud y Cleopatra no. Y esto le lleva a un destino muy distinto. Sabemos que Cleopatra el destino fue muy triste. El destino de Cleopatra. Hay una escena en el libro. En que ella deseaba con todo su corazón. Que Marco Antonio la ame más que a Roma. Porque el romano. El romano típico andaba. Roma era más importante que la familia. Ni hablemos del amor. O sea, en Roma el amor no era muy valorado.